La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Si no conoces a Cristo Él acaba de manifestar su poder en este lugar Si tú estás en este lugar y tú no conoces a Cristo No conoces al Señor Jesucristo No has visto su poder, no conoces, aleluya Su amor por ti en esta hora Dios te dice que te ama, aleluya Ven a los pies de Cristo en esta hora Si tú no conoces a Cristo, aleluya Ven a los pies del Señor en esta hora Bendito sea Dios Un amigo, una amiga Esta puede ser tu última oportunidad Bendito sea Dios Esta puede ser tu última oportunidad Amigo o amiga Hoy es el día, aleluya Que el Señor ha seleccionado, gloria a Dios Para que tú le aceptes a Él Bendito sea Dios No desaproveches esa oportunidad Amigo o amiga Ven a los pies de Cristo Aleluya, ven a los pies de Cristo Gloria a Dios Dios de mi día Dios de igual Le mando a los pies de Cristo Un abrazo fuerte al Señor Gloria a Dios 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 Pero que maravilloso ha sido De nosotros en este día Y amados hermanos Que regalos Se nos ha dado Dios De su poder De su manifestación De su palabra Gloria a Dios Gloria a Dios Un Dios Que en este día Lo que te dice Cree Y te das mi gloria Gloria a Dios La hermana ¿Te llena alguna palabra Que decirte algo Hermano Hermano Que el Señor es el Yo me siento gozosa De estar aquí Y recibir las bendiciones Que son tan lindas Este Yo le dije Que la semana Enfrazada Que el hermano Predicó Este El hermano Por mí Yo sentía un dolor En la espalda En el dedo En el dedo Y tenía Sentía Juntas En el tomo Y al lado Y Ese día Yo no he conseguido El mal dolor Lo he sentido ¿Lo he sentido? ¿Lo he visto? ¿Lo he visto? ¿Lo he visto? El miércoles pasaba Cuando a Wendy Trajo En la plática Que los santis Saben que son Esa cosa tan linda Que el Señor Le ha dado Porque yo sí He tenido El Espíritu Santo Desde que estaba En Pesirrania Por muchos años Habla de lengua Pero Por siempre Como que No lo sentía Pero Le doy la autoridad A ver el Señor Que lo he sentido Pero es el Señor Que lo he sentido Pero es el Señor Que lo he sentido Y también quiero Pedirle la oración Porque nosotros Vamos a ir Para la plática Mañana Mañana Y allá Está bien Pero Y que nos lleve Con miedo Que el Señor Bendiga En ese viaje Y que Podamos empezar bien Y le deseo Muchas felicidades A todos los hermanos Y un feliz año nuevo Que los quiero mucho A todos Siempre he estado En esta iglesia Y me gozo Venir a esta iglesia Y a todos los hermanos Y señales benditos Amén Esto es lo que hace un Dios vivo Hermano Esto es lo que hace un Dios vivo Que hace el cambio En nuestros corazones Y nos da el poder Aleluya Para no temer Nos da un poder De un niño propio Amado Dios Y no de cobardía Para poder Aleluya Hacer Lo que Él demanda De nosotros No somos nosotros Sino el poder De Él Nosotros ¿Ven? Dice Que en los pobres días Que son estos Derramaré de mi espíritu Sobre toda carne Sobre vuestros hijos Y vuestras hijas Y profetizarán Vuestros jóvenes Verán visiones Y los ancianos Soñarán sueños Y desiertos Sobre mis cielos Y sobre mis cielas En aquellos días Que son estos días Derramaré de mi espíritu Y profetizarán Se dice Estos son los días Necesitamos Gloria a Dios Comenzar a hacer Lo que Dios Pone en nuestro corazón Y no echar a un lado Gloria a Dios Y decir Yo no puedo Que lo haga el otro Pero si no que Todo 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 el Cristo Podemos decir Que viene a Dios Y le queremos dar Gracias al Señor Porque No solamente Hemos tenido una fiesta Pero si no que Hemos tenido Un fiestón Y hemos sido Abantecidos Desde la cabeza Hasta las plantas De la vida Lo que nos ha dado Esa es la vida Hay una cosa Muy esencial En la vida De mi Dios Hay una cosa Muy esencial Y es prioridad Y esa es la llenura Del Espíritu Santo Porque sin mil Nada podéis hacer Aquellos apóstoles Hicieron cosas grandes Y cosas maravillosas Pero el Señor Les dijo Espere Hasta que se hayan Vestidos En el poder Del Espíritu Santo Como decía el hermano Estamos llegando A los tiempos De lo que llaman La era moderna Y queremos quitarle Y queremos añadirle Pero hay una palabra De Dios Aquí en esta palabra En este plico Que dice Que el cielo Y la tierra Pasarán Pero mis palabras No pasaron Porque todos Los que estén En la vista Se cumplirán Al pie de la letra Ni una jota Ni una tilde Pasarán Para la mano Salva Que el Señor Por eso Tenemos que estar Salos en la doctrina Creerle a Dios Y tomar Todas las promesas Del Señor En serio Dios Dios La grito Hay alguien Hay alguien aquí Que quizás Se te ha apartado Y quiera recibir Y regresar A los caminos Del Señor Si estás aquí Este es el momento Hermano Hermano Gloria a Dios Te quiere reconciliar Con el Señor Gloria a Dios Estás en el lugar Correcto Amén Si estás aquí Y quieres reconciliarte Recibir al Señor Alza tu mano Amén Hasta aquí Gloria a Dios Gloria a Dios Acordemos Lo que dice la palabra En el Evangelio De Juan En el capítulo 15 Sin él Sin él Y eso es Jesucristo Nada podéis hacer Amén Amén Sobre damos Gracias a Dios Amén Porque Él está Por nosotros Damos gracias a Dios Que podemos Aleluya Bajo la opción Del Espíritu Santo Hacer Lo que Dios Quiere que hagamos Amén No con el Padre No con el Ejército Sino con el Espíritu De Dios Nos acuerda a salir Póngase de pie Amén Gloria a Dios Aleluya Oh la gloria La gloria De Dios No solamente Ha descendido Sino que se ha pegado De Dios Aleluya Dile a tu hermano Que está ganado La gloria De Dios Se te pegó Aleluya 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 Aleluya